Jonathan Rack sale con pierna derecha, balón vertical, es profundo para Hernán Rivero, Rivero para Kevin Méndez, pica por la izquierda a Beatriz, viene Kevin Méndez, le puede dar al arco, va a tirar, ¡Tirool! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Kevin Méndez, mirá vos! No hay peor cuña que la del mismo palo, es cierto, este chico se formó en Peñarol, pero el defensor lo trajo de vuelta al fútbol uruguayo, él pide disculpas, le dieron el cachón, de la punta al medio vino, sacó el derechazo, le picó adelante a Rossi, pegó en el palo y entró, abajo, a la ratonera, Méndez, dice que Peñarol temprano, muy temprano, a los cinco, gana un goceo en el Francini. Señores, no hay peor cuña que la del mismo palo, la inexorable ley del ex, notable Kevin Méndez, sacó un remate quebrando de la punta al medio, le picó adelante a Rossi, y en la primer llegada de Peñarol, aquí en el Francini, el carbonero, se pone por delante en el marcador, ¡Gana Peñarol! Pasemos en limpio lo que es el nuevo Peñarol, dirigido por Ramos, pelotazo largo directo buscando la cabeza de Hernán Rivero, desparte Jonathan Rack, la cabeza de Rivero hacia abajo para entregarle la pelota a Méndez, Méndez preparó, acomodó y remató, Peñarol va derecho a los bifes en la nueva versión Ramos 2022. Es otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal de Uruguay, 1470M, con el relato de Marcino Chilo Sansó. Bueno, señores. La pelota pasa por Cristóforo, Cristóforo para Jonathan Rack, presionado por Balboa, domina hacia adelante, se marcha Jonathan Rack, se planta en campo enemigo, siempre Rack, avanza, devora 10, 15, 20 metros, abrió a la Quintana, centro para Viatri, cabezazo al medio, saca a medias Quintana, busca a Rivero, va para Rack, a la Quintana, prepara el tiro, amaga, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! Le Peñarol la Quintana, para Mirredón Rabino, la pelota, con altitud, se le metió por encima al guardameta Rossi, pegó en el palo derecho, y entró muerta, cayó muerta, defensor, ve como primero Méndez, y ahora la Quintana, dos ex, le marcan en esta noche del Francini, en el amanecer del segundo tiempo, este sigue, lo gritó con furia, Peñarol 2, Nacho la Quintana, defensor esportincero. Señores, apareció la Quintana por derecha, una muy buena jugada del propio número 25, sacó un remate al arco, que fue más que remate, un centro, se cerró, tal vez haya rebotado, se le metió por detrás al golero Rossi, para que en los tres minutos de la parte complementaria, desde el vestuario, Peñarol, en la primer llegada del segundo tiempo, convierta el segundo, y empieza lentamente, a liquidar un encuentro, que le era esquivo. La Quintana le puso el broche de oro a una jugada monumental de rack, arrancó del fondo, fue dejando gente por el camino, hasta que el larguilinio, en definitiva, tras una sucesión de rebotes, lograron abrir para la derecha. La Quintana levantó el centro, en el camino rebota en Rabino, pelota contra el segundo caño, adentro pasa a ganar Peñarol, golpeó en el arranque del primer tiempo, también lo hace en la segunda mitad, haciendo muy poco. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Esperame que va Balboa! ¡Golazo! ¡Golazo de Defensor Balboa! ¡Balboa! Recogió un balón, a 30 metros del arco, la cabeceo hacia atrás Cristóforo, Balboa se llenó el empainer, Dawson estaba adelantado, evidentemente, en el área chica, la pelota entró por arriba, y Defensor descuenta, cuando no se veía por ningún lado, a los 16, ¡Golazo de Balboa 2 a 1! ¡Soberbio gol de Balboa! Ahora sí apareció el número 11, lejos del área, ¿eh? Recogió un pelotazo hacia atrás de Cristóforo, la acomodó, sacó un remate por encima de Dawson, que estaba adelantado, la pelota cayó sobre el ángulo superior izquierdo, para que Defensor se meta en partido, 16 minutos del complemento, y el Violeta ahora está con vida. Bueno, esto tiene mejor, más que ver con lo que es el trámite del partido, no estaba dos goles arriba Peñarol, había un trabajo realmente flaco de guardameta Carbonero, en definitiva lo aprovecha Balboa, que estuvo pocas, en esta estuvo muy acertado, se pone en partido Defensor Sporting, ahora 2 a 1, falta mucho, se pone lindo. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Tiro libre que va a tomar Defensor, ha amonestado Lucas Viatri en Peñarol, balón que va a caer sobre el área, está Mayo, está Quintana, es el momento Violeta en la noche del Francini, va a venir el centro, ahí está Santana, ¡Mayor! ¡Gol! Defensor Facundo Mayo, defendiendo una cosa, atacando otra, con convicción, con furia, fue a buscar un centro de Santana, para entrar con todo, para poner la pierna, se olvidaron de mancarlo, tomó mal la referencia Peñarol, y a los 23, era momento Violeta en la noche, no perdía 2 a 0, ¡estando solo! Señores, Facundo Mayo aparece en área rival, los errores en su propia área, las capitalizan en el área rival, recogió un centro, la mandó a guardar ante la salida de Dawson, y Defensor, que parecía estar liquidado, en pocos minutos, se mete en partido, en pocos minutos, lo empata, Facundo Mayo, dice, que ahora, Defensor y Peñarol, empatan 2 a 2, en el Francini, a los 23 minutos, Mayo, hace el agosto, vino el centro pasado, un guardameta, que vuelve a equivocarse, queda estático, en la raya del arco de Peñarol, es el segundo, para Defensor Sporting, lo empata bien Defensor, porque no era menos que Peñarol, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal, Turner desde la derecha, acomoda la pelota, Kevin Méndez, espera en el área, Cristóforo viene centro, ¡cabezazo! Ramos, ¡goool! Peñarol, Juan Manuel Ramos, cabezazo letal, del 22, las cortinas se movieron, y Ramos, entró para meter el parietal, ponerla contra la derecha, de Rossi, que se estiró, pero no llegó, rápido, Peñarol, que había absorbido el empate, se pone otra vez a ganar, partido bárbaro, 25, Ramos, por una cabeza, no leo, Juan Manuel, muy buen cabezazo, de Juan Manuel Ramos, un Ramos de gol, para poner aquí, en el Francine, el 3 a 2, habrá que ver, que dice el VAR, para mí hay una infracción previa, el centro, para mí cae un hombre defensor, el VAR la va a revisar, pero Ramos lo festejó, y Peñarol, que había resolvido el 2 a 2, enseguida, se pone 3 a 2 adelante, y de aire cae el tercero, para Peñarol vino el corner, habrá que ver el VAR, en definitiva, que termina resolviendo, el anticipo de Ramos, un lateral, que es goleador, otro gol más de Ramos, en el campeonato uruguayo, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira cristal, y de aire cae elnero, y de afalo. Así se ve labe que alguma cosa está notificado. También la está en truco pagina, aunque el aire vaain con el extremo de Ramos, más de Pisa Promoyos, las otras dos otras tres me celebraron de Ramos.